Nuestro director Alberto Castañeda hace un comentario acerca de lo ocurrido con el director del área metropolitana, Miguel Enrique Peñaranda. Amables televidentes del Canal 8, de Televilla, ya que nos están viendo a través del informativo, hoy quiero referirme a la situación en la que se vio involucrado el gerente del área metropolitana, Miguel Enrique Peñaranda Canal. Desafortunadamente, como cualquier ser humano comete errores, lamentablemente se vio visto en una situación incómoda, porque como es sabido por parte de los televidentes y quienes ven las redes sociales, el pasado fin de semana, pues, en un operativo de la Policía de Tránsito, al requerir los documentos y una requisa, pues, notaron que había consumido algunos tragos. Esto dio que la suspensión no solamente del vehículo que le fue inmovilizado, sino que hay una sanción que muy posiblemente se le vaya a aplicar, porque el grado de alcohol que se le encontró, pues, sobrepasa los límites. Si se cometió un error por parte del doctor, el arquitecto mejor, Miguel Enrique Peñaranda, también es cierto que como seres humanos estamos propensos a caer en cualquier error. Tal vez se le castiga el hecho de que sea una persona pública, un profesional, una persona que es representativo de una entidad como es el área metropolitana y en el cual el alcalde Jairo Yáñez depositó su confianza. Y se depositó su confianza porque es una persona de bien, una persona pulcra, una persona de una trayectoria intachable en su vida privada y pública. Conocemos a Miguel Enrique Peñaranda Canal desde que era un niño, desde que tenía ocho años. Yo fui el electricista y el conductor antes de vincularme a los medios de comunicación hace más de cuarenta y siete años y conocemos esa trayectoria que tiene la familia Peñaranda Canal. Lamentablemente, algunos colegas han querido hacer un escándalo como si se hubiera cometido el delito más grande que puede cometer un ser humano. No, cometió un error y como error tiene que responder, tiene que salir a dar la cara. Él fue electo por una junta directiva compuesta por alcaldes del área metropolitana y muy seguramente pues habrán consecuencias, de pronto habrá una sanción. Bueno, ellos determinarán, la junta directiva, cuál sanción se le va a imponer. Pero eso tampoco da para, por un error de estos, se quiera poner en la palestra pública el nombre y la honorabilidad de una persona como es el arquitecto Miguel Ángel Peñaranda Canal. Yo no estoy de acuerdo con esa rueda de prensa que se hizo ayer donde se refirieron algunos colegas al director de la área metropolitana y que quisieron prácticamente, algunos en Gavilla, querer acorralar al alcalde y usted le va a pedir la renuncia y qué va a pasar con él. No, cometió un error y como ser humano tiene que responder y salir a dar la cara. Por eso él sacó un comunicado que nos llegó al estudio del Canal 8 de Televisión y a algunos medios de comunicación porque no es de exclusividad sino es en general que se quiere disculpar públicamente no solamente ante su jefe inmediato que es el alcalde Jairo Yáñez sino ante la audiencia y el público en general. Entonces quiero darle nuestro respaldo desde el Canal 8 de Televilla al arquitecto Miguel Ángel Peñaranda Canal decirle que bueno, usted cometió un error que no se vuelva a presentar. Todos hemos caído en errores. Profesionales, abogados, médicos, nosotros periodistas hemos cometido ese error de muchas veces tomarnos unos tragos y ser irresponsables en conducir un vehículo pero eso no da para poner en la palestra pública y más, querer atacar el buen nombre de una persona que le está sirviendo a la ciudad y que quiere hacer cosas buenas por la ciudad. Muchas gracias. Comunicado a la opinión pública Siendo consciente de la situación del pasado 22 de abril del año en curso como ciudadano presentaré los recursos de impugnación necesarios frente al procedimiento adelantado en ejercicio del derecho de defensa constitucional y en garantía del debido proceso que me asiste tendiente a esclarecer los hechos en cuestión. Agradezco los mensajes de solidaridad y respaldo de la Junta Metropolitana de la ciudadanía, de las empresas de transporte público, colectivo e individual de los gremios y de todas las personas con las que hemos venido trabajando por el bienestar y futuro de nuestros municipios. Quiero presentar excusas a los alcaldes del área metropolitana así como a su presidente, el ingeniero Jairo Tomás Yañez a mi familia, a los gremios transportadores y a la comunidad en general. Finalmente debo resaltar que seguiré comprometido con la gestión para la cual fui designado y el desarrollo de los proyectos metropolitanos. Atentamente, Miguel Enrique Peñaranda Canal director del área metropolitana.